Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video tutorial Esta va a ser la parte 1 de como armar el cubo rubik 3x3 En realidad no son pasos para armarlo, sino que son las cosas necesarias para entrar en el mundo de los cubos De este maravilloso mundo Entonces, aquí vamos En este video vamos a aprender la notación de algoritmos Esto mismo yo lo hice para ustedes Entonces, acá lo que se tendría que hacer, yo lo voy a traducir todo esto, ok? Entonces sería Algoritmos Acá son los movimientos, cierto? Por ejemplo, el movimiento de L Se mueve horariamente Ya, se mueve este L, se mueve horariamente ¿Qué quiere decir con esto? Horario, movimiento horario, sería a las manecillas del reloj Por ejemplo, horario sería así Y antihorario sería así al otro lado Entonces, por ejemplo L Este movimiento sería así Hacia abajo, hacia abajo L' L' Contrario a las manecillas del reloj Hacia arriba R Esto viene en notación en inglés ¿Ok? Entonces, L de left R de right Por ejemplo, left, izquierda R, right, derecha Entonces sería R R sería a las manecillas del reloj, cierto? Adivinen ustedes, ¿cómo sería? Eso sí Entonces sería Hacia arriba Hacia allá Hacia allá El contrario de L Por ejemplo, L sería hacia allá Y este es hacia allá R' R' Contrario a las manecillas del reloj Entonces sería Hacia allá F F es de front Front significa al frente Entonces sería F Amanecillas del reloj Díganlo ustedes Ese mismo Entonces sería Hacia allá ¿Ya? Hacia allá F' Sería hacia el contrario Entonces sería Hacia allá U Deviene de Up ¿No vieron la película esa? Up Significa arriba Entonces sería Up Sería A las manecillas del reloj Entonces sería Hacia allá ¿Ya? Up 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 Contrario a las manecillas del reloj Up 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 Down Abajo Está diciendo De esta capa Entonces De la capa de abajo No necesariamente la blanca Sino que La capa de abajo Podría ser la verde Así Podría ser la verde La naranja La roja Entonces sería D Sería A las manecillas del reloj Entonces Si damos vuelta el Q Sería Hacia allá Entonces Hacia allá O sea Así se vería como antihorario Pero en realidad es horario Sería Así De prima Al revés Hacia allá ¿Ve? B De back Entonces Back Atrás Entonces B B Sería Así Poniéndolo así Ahí Sería Entonces Sería Hacia allá B Prima Al contrario Sería Hacia allá Acá ya viene la notación Más complicada Donde sería Esto no es necesario Para Principiantes Sino que es como para tener Para después Por ejemplo Hacer speedcubing Que significa Hacer el Q Lo más rápido posible Y hacer todo eso Entonces por ejemplo Igual se los voy a enseñar Si quieren aprenderlo Entonces M Sería Así M' Sería Así ¿Y a qué me faltaron? Y sería por ejemplo M Está S S Es esta capa Hacia allá Y sería S Sería Así S' Sería Hacia allá E Es esta capa O sea Todo el centro Que lo rodea Entonces sería Hacia allá E Y E' Sería Hacia allá X Y Z ¿Cierto? Son rotaciones Del cubo Entero ¿Qué significa eso? Por ejemplo X Sería Así O sea por ejemplo Estás haciendo un paso Ahí Así Y eso te exige Ahí Y por ejemplo Ahí seguir haciendo el paso ¿Ya? Entonces sería por ejemplo X Hacia allá X' Hacia abajo Y Sería Hacia allá Y' Y' Sería Hacia allá Z Z Z Sería Hacia Hacia Allá Y Z' Sería Hacia Allá Espero que les haya gustado este video De las notaciones Que deben aprender Si se quieren meter en esto Y no solo como entretenimiento Sino como Ya Aparte de pasatiempo Sería como ya más Una dedicación Entonces Sería eso Y Esto Esto No es obligatorio Para mi próximo video Sino que Es Para después Si quieren hacer Más cosas con el cubo Por ejemplo O sea Es necesario Pero Por ejemplo Esto Es para después ¿Ok? Entonces Adiós Burikos Vamos a ver